1. Un plan que le da su lugar. Los últimos meses vienen siendo bastante complicados para la familia real. Los enfrentamientos entre la reina Leticia, 51 años, y la reina Sofía, 84 años, acapararon la atención de la prensa en más de una oportunidad a lo largo del verano. 2. Con las hijas del rey Felipe cumpliendo con sus obligaciones académicas y de formación militar, la periodista se encuentra más liberada de su rol de madre. Es por ello que habría sugerido liberar a la esposa del rey Juan Carlos de la pesada agenda. 3. Esta sugerencia no le habría caído nada en gracia a la madre del rey Felipe, pues siente que, a lo largo de los últimos años, la presentadora de noticias consiguió estar muy presente en la vida de sus herederas gracias a la buena predisposición que la monarca puso a la hora de cumplir con la agenda que en realidad le correspondía a su nuera. 4. Desde entonces, está planteada una batalla en la que la reina Leticia busca acaparar los compromisos más destacados de la casa real. 5. Sin embargo, existen algunos compromisos que deciden poner como protagonista a la madre del rey Felipe. Como es el caso del Congreso Internacional sobre Enfermedades Neurodegenerativas que se celebrará entre el 19 y 22 de septiembre en la ciudad de Málaga, pero que contará con la presencia de la reina emérita el 21 del correspondiente mes, cuando se celebra el Día Mundial del Alzheimer. Este congreso en la ciudad andaluza acogerá a más de un centenar de expertos internacionales que presentarán los últimos avances de la investigación en el campo de las patologías neurodegenerativas, con principal énfasis en el nuevo horizonte que marcan los fármacos para el tratamiento del Alzheimer y la medicina de precisión. Claro que quien le brinda prestigio a este evento es la esposa del rey Juan Carlos, pues una vez más acompañará a las personalidades más relevantes de este ámbito. No hay dudas, la reina Sofía consiguió imponerse ante la propuesta que la reina Leticia hizo con la firme convicción de quitarla del foco de la prensa, queriendo de esta manera recuperar el lugar que una vez le cedió a su suegra para concentrarse de lleno en sus hijas. Ahora resta ver cómo se plantea el nuevo panorama social, con la periodista dispuesta a cumplir con su rol. ¡Gracias!